No es cualquier cosa descubrir con un cuarto de siglo de retraso que tu antiguo director de tesis es Satán, dijo de Nick Land su ex alumno Nicholas Blinkow en 2017. Este vídeo existe para explicar esta frase, es decir, lo que ha dicho Land para provocar esa reacción. En 2012 Nick Land fue colgando en la red por capítulos Un largo ensayo, dice él, o Panfleto, dicen otros, titulado Dark Enlightenment. Todavía está ahí, gratis, en inglés, y ha sido editado en papel en otros idiomas. Para horror de muchos de sus antiguos alumnos y admiradores, Land, dentro de una prosa fluida pero llena de meandros, amagos y quiebros, no deja lugar a dudas. Está contra la democracia y a favor de prácticas de eugenesia. Y está por admirar y publicitar autores de extrema derecha como Menzius Molbach, nombre real Curtis Jarvin, cuyas propuestas parcialmente recoge. A esto se le ha llamado neoreacción, también neofascismo. Land se llama derecha alternativa o simplemente Dark Enlightenment, como nombre más cool y fashion de una de las múltiples corrientes que proliferan en la red en torno a ideas antidemocráticas que se quieren próximas al movimiento libertario en Estados Unidos. Si has visto los dos vídeos anteriores dedicados a Land de este canal, ya conoces su pensamiento filosófico. Aquí ese conocimiento es útil para valorar si lo que ahora dice Land estaba ya contenido en su filosofía o no. Pero no es fundamental porque Land ya no hace filosofía. Lo que él llama Dark Enlightenment, que sería ilustración oscura pero se traduce por iluminismo oscuro para no perder la paradoja que él quiere crear con el nombre, es ante todo un discurso que gira en torno a problemas específicos de Estados Unidos, girado hacia la provocación que se pretende sarcástica. Así el mismo Land hace el paralelismo con el lado oscuro de la fuerza. Sí, la guerra de las galaxias. Ahora Land hace el guiño de que piensa como un Lord Sith y si los demás nos aferramos al código Jedi es porque no pensamos sino que mantenemos paradigmas sólo justificados como religión, nunca como razonamiento. Y para seguir su discurso Sith resulta que es más útil ver Fox News leer el Daily Mail y a blogueros más o menos pirados que saber lo que dijo Kant o del desigüatari. Land hace al menos dos afirmaciones que aquí consideramos correctas. Primera, que ahogar y rechazar o cancelar los discursos y opiniones que se consideran erróneos no soluciona nada y es contraproducente porque esa gente rechazada busca su foro y su espacio en la red donde encuentra a otro público rechazado y se radicaliza. Segunda, que esos discursos y opiniones que se tratan como abominaciones dignas de cancelación sólo pueden ser peligrosos verdaderamente si resultan tener razón en algo. Esta doble cuestión justifica explicar la propuesta de Land en el Iluminismo Oscuro pues sólo así se puede desactivar su hipotética aura rebelde y alternativa y a la vez ver si contiene algo en lo cual tenga verdaderamente razón. El núcleo del discurso de Land es muy corto y muy fácil, aunque él lo entierre en citas kilométricas de todo tipo, idas y vueltas. La democracia es un error, una tragedia, un parásito. La democracia puede empezar como un mecanismo procedimental defendible para limitar el poder gubernamental, pero rápida e inexorablemente se transforma en algo muy diferente, una cultura del atrocinio sistemático. La democracia es esencialmente trágica porque da al populacho un arma para destruirse a sí mismo, una que siempre se coge con ansia y se usa. Nadie nunca le dice no a las cosas gratis. Casi nadie ve que no hay cosas gratis. La ruina cultural total es la conclusión necesaria. La democracia consume progreso. Cuando es percibida desde la perspectiva del iluminismo oscuro, el modo apropiado de análisis para estudiar el fenómeno democrático es parasitología general. Este tipo de afirmaciones en realidad son el principio y el final del razonamiento, porque para llegar a ellas las premisas que hay que aceptar como verdades evidentes son 1. Que el capitalismo puro y libre de ataduras sería lo más de lo más. 2. Que el crecimiento del PIB es la manera de medir lo bien o mal que le va a la población de un país. 3. Que la democracia es un vector de crecimiento constante del Estado que es imparable. Burocracia y democracia van de la mano. El despilfarro de recursos es insoportable. 4. Los regímenes autoritarios son en sí mismos mejores que la democracia. Generan más crecimiento del PIB. Además se supone que tienen menos burocracia, no malgastan y no hay corrupción en ellos o algo así. Todo esto viene presentado en clave fundamentalmente estadounidense recogiendo tesis de Molbach, que más o menos son. Que Estados Unidos está gobernado por los poderes ocultos de la catedral, que sería un conjunto de medios de comunicación y académicos que sostienen el poder a través de un credo que elimina la oposición, aupando la igualdad como principio y la democracia como bien en sí mismo, y ahogando las reclamaciones de quienes no quieren pagar más impuestos. Los blancos que trabajan y pagan para que los demás se lo lleven en ayudas sin pegar palo al agua, y así. ¿Por qué la catedral resulta ser una versión pazguata de los principios que sostendrían al partido demócrata y los medios que sostienen al republicano no son catedral, sino la honradez expositiva sería? Pues ni idea. Pero vale, sigamos. Land, entre Molbach y cuatro ideas de los libertarios, que buscan ante todo el respeto a la propiedad y la libertad individual, en su mezcla recoge que como están las cosas, tener voz, o sea democracia, y tener libertad son incompatibles, y lo que sería lo suyo es sacrificar tener voz para tener libertad. ¿Cómo se come eso? Pues como el capitalismo es en sí mismo lo más mejor del universo conocido, se coge y se va a la catedral expuesta a saber que los poderes fácticos que ya gobiernan lo hagan a las claras, siendo ellos accionistas de la empresa que pasa a ser cada territorio nacional que quedaría así mucho mejor gestionada. Y los ahora conocidos como ciudadanos pasarían a ser clientes, cuya libertad absoluta resulta que sería cambiarse de proveedor, ahora conocido como país, si no les gustaba cómo llevaban las cosas. Como ejemplos palmarios de la bondad de la hipótesis, si se pone en práctica, Land recoge Federico el Grande, Dubái, Singapur, o las ciudades capitalistas dentro de China, Shanghái, Hong Kong. La pena es que la catedral en Estados Unidos mantiene a la población zombificada, apoyada en una desgracia mayúscula a saber que por circunstancias históricas casuales resulta que los libertarios y los supremacistas blancos han acabado solapándose. Así, constituyendo el racismo en pecado sumo, la catedral mantiene a raya el discurso libertario que sería el correcto. Land, claro, también empieza a vueltas con los problemas del racismo en Estados Unidos, donde no escatima críticas y sarcasmo. La catedral es mal porque se escuda en diferencias culturales para obviar que la igualdad no existe y callar a los subversivos. Y los supremacistas blancos, mal. Porque es que no se enteran de que Occidente triunfó a base de exogamia y no endogamia. Y aunque tengan mucha razón en quejarse de lo mal que se les trata, pues es que con tanta endogamia son cada vez más cortos. Con esto, Land llega a lo que sería su propuesta. 1. Reemplazar democracia representativa por republicanismo constitucional o, aún más extremo, mecanismos gubernamentales antipolíticos. 2. Recorte masivo del gobierno y confinamiento riguroso a sus funciones básicas, como mucho. 3. Restauración del dinero contante. Monedas de metal precioso y notas de depósito sobre lingotes de oro y plata. Y abolición de los bancos centrales. 4. Desmantelamiento de la capacidad de decisión del Estado en ámbitos monetario y fiscal, así aboliendo la macroeconomía y liberando la economía autónoma o catalizadora. Este punto es redundante, ya que se sigue rigurosamente de los puntos 2 y 3. Pero es el premio final, así que vale subrayarlo. Esto, que viniendo de alguien que considera el desarrollo capitalista y tecnológico como un bien en sí. Sorprende por la estrechez de basarse en metales. ¡Otra vez! Land sabe que no pasará nunca, salvo catástrofe civilizacional, y no duda de acompañarlo de admoniciones sobre cómo, si no pasa, nos llevará a una modernidad 2.0 en la que China dominará el mundo, que como autocracia con grandes ciudades ultramodernas, como 6, es lo más también, o si no, el apocalipsis. Land nos urge a que hagamos por deshacer todo lo que Occidente ha hecho en el último siglo, que no sea tecnológico, o sea, deshacer lo social para salvarnos. Y no puede resistir la tentación de ofrecer su solución a la discusión problema racial en Estados Unidos. Ambos lados están equivocados. Ni todo es cultura, como quiere la izquierda, ni todo es genética, como quiere la derecha. Lo que desde luego es, es que hay una gente mejor que otra. Y lo que hay que hacer es crear gente mejor aún, que podrá ser del color que sea, pero será generada en laboratorio. Para acelerar la evolución, Land recoge propuestas de eugenesía sintética que lleven a crear una especie superior en el menor tiempo posible. Así culmina, y de paso se quita gran parte del público que le pudiese quedar a estas alturas, tanto rollo para acabar proponiendo ir al mundo feliz de Huxley, pero con los humanos actuales como deltas. Entonces, expuesto todo ello, ciertamente se podría defender que Land ha seguido sobre lo que acabó diciendo en filosofía, sigue con la versión del capitalismo como fuerza positiva al 100% y cualquier problema se lo asigna a otra cosa. Y simplemente ha sustituido la revolución maquínica por esa eugenesia de laboratorio, pues para él hay que caminar hacia una mejora que es en sí un salto en inteligencia que le da igual si es artificial o sintética y el destino humano también le da igual. ¿Tiene razón en algo? Bueno, pues la respuesta más común es que tiene razón en que este tipo de discurso nunca ganará unas elecciones, así que, entre comillas, tiene razón en hacerse antidemocrático. Pero aparte, sus idas y vueltas le sirven para intentar actuar como trilero, algo frecuente pero que, en este caso, merece la pena ser objeto de una mínima atención explícita, pero sólo mínima. Aquí unas breves muestras. Por ejemplo, eso de que la izquierda defiende una igualdad sustancial. Nadie habla de igualdad sustancial en eso que él y Molbach llaman catedral ni en la modernidad. Se trata de igualdad de derechos y oportunidades. Es más, Land, que tiene que conocerlos, se cuida mucho de mencionar a los filósofos que abogan por equidad en Estados Unidos, como Rawls o Nussbaum, y de cómo siempre han agradecido la discusión abierta en teoría y práctica. Otro ejemplo. Burocracia y democracia van necesariamente de la mano. Cuesta trabajo creer que Land desconozca que la burocracia tal y como la conocemos en sentido negativo es un invento de la Rusia zarista, perfeccionado por el imperio austrohúngaro, no precisamente democracias, y que, por eso, como funcionario del imperio austrohúngaro, Kafka se hizo experto en describir la indefensión que genera la ausencia de reglas o derechos establecidos en esos sistemas. Pero quizá lo que expone más fácilmente la contradicción y probablemente falsedad intencionada de sus premisas es los ejemplos que pone Dubái, Singapur, Shanghái. Paraísos de ricos que no necesitan tener derechos políticos y sólo quieren no pagar impuestos porque son ricos. Oh, gran descubrimiento para un futuro mejor. Paraísos de ricos mantenidos por pobres, también sin derechos, que no se quejan de nada porque vienen de un país o pueblo aún más pobre y le mandan dinero a su familia. Oh sí, necesarios para el sistema de Land también esos países y aldeas más pobres. Imaginemos a todo el planeta en esas condiciones, sí, y con los ricos como accionistas y los pobres como clientes, ya de paso. Land lo imagina desde Shanghái. ¿Sinceramente así? ¿A sueldo así? ¿Es satán? En fin, acabemos como él su ensayo. It's time to move on y pasemos a otra cosa.